La mirada fija en el camino Desde niño voy siguiendo mi destino Bendición, sueño, insulto y peregrino El del estilo más fino Va a ser de grosas que un cuchillo Loco como un palestino Nadie va a apagar mi brillo No me llegan ni al tobillo Se me cayeron tres tornillos Rafita y simple con rodillo Dame el ritmo, lo castigo Levanté solo un castillo No tengo nada, solo el motivo Ruido más allá del perceptivo Ando en tiro, solo a ni en giro No tengo nada, solo el motivo Se juntaron el aonde y las ganas Nena, bájate las bragas Vete temprano porque empalagas Todos los fines hundidos en parrandas Se juntaron el aonde y las ganas Nena, bájate las bragas Vete temprano porque empalagas Todos los fines hundidos en parrandas El paisaje se desvanece Yo me duermo hasta que se amanece Mala suerte, viernes trece Yo castigo al que se lo merece Si no te mata, te fortalece La mata sigue dando, la planta crece Ya llevo borracho varios meses Espero que vuelvas y nada que apareces Disculpo palabras que se desaparecen Yo sé lo que peso, le pese a quien le pese Le duela a quien le duela, la engruece, quien la engruece Que a mí no me vengan con estupideces A mí no me jodas, te desapareces Educo al ganado, a las ovejas y las reces Préstamos sin intereses Un santo nuevo para que le reces Enrollo cuatro, no voy a parar ya llevo un rato Mi luz es infinita, no cabe en este cuarto Estrebo dinamita, tu dama y yo la parto Me la vivo, mirando tu retrato Y es que es tanto, es tanto, es tanto Corran, porque se suelto el lagarto Rabeo despacito, tu mierda no es pa' tanto Me la curo del espanto Maliguana, cachis y extracto Yo soy el gran, el arma, el atraco Yo soy el presa, el lacra, el laco Yo soy ilegal, no me busco el contrato ¿A dónde vamos a parar? Yo no lo sé Vivo bebiendo y no se me quita la sed No se me quita ni lo vago ni la fe Yo solo quiero otro trago de café Que nos gobierne anochecer Suelto mis vocablos y los pongo a perecer Debe ser que yo nací para vencer Que nací para hacerlo como se debe de hacer Damn, creo que voy a enloquecer Vivo demasiado apegado al ayer Vivo predicando que hay que quebrar la ley Porque sé que se debe desobedecer 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 Desobedecer